Para finalizar resulta siendo bastante simple porque nos están entregando una negra sola, es decir, un único pulso, un único golpe, un único pie. Entonces terminamos el ejercicio anterior con los medios tiempos, con los dos pies abajo. Para terminar correctamente el último compás lo único que tenemos que hacer es pa-pa, para marcar que dentro de esa tenemos la subdivisión de otra corchea, pero no la estamos marcando fuerte. Entonces estamos haciendo una negra completa.